¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a comenzar con el cuerpo del tigre. Ojo, esto de nuevo va a ser otra serie enorme de videos porque vamos a empezar coloreando, por supuesto, digamos las partes más obvias del cuerpo del tigre, entiéndase. Si bien es cierto, la gran mayoría del cuerpo es naranja con rayas negras, la parte de abajo, si usted se da cuenta, pues es blanquita. Así que, pues nada, sin más que decir, empezamos, porque hay bastante que hacer. Vamos a darle toda la fuerza porque si no, vamos a perder demasiado tiempo. Y ahí está, mire. Quiero que se den cuenta que, pues, bueno, para comenzar vamos a hacer el color plano, ¿no? Ya después vamos a empezar a añadir ciertos toques, ciertos puntitos de otra tonalidad, posiblemente de una tonalidad un poco más gris, grisácea, de lo que tenemos ahorita, porque abajo, abajo no hay vello, digamos, que sea de color naranja, sino que es mayormente, pues, una tonalidad entre blanca y gris, que siempre, pues, va a ser básicamente la misma cosa, ¿ya? De, digo, el mismo color, pues, a eso me refiero. Y hay una pequeña parte acá arriba que es donde prácticamente se conectan los dos colores y hay un cambio relativamente brusco de color. Ahora, ¿que de dónde he sacado la imagen? Pues vea, que de la red. Si usted quiere una imagen de referencia, pues nada. Váyase y búsquela en la red. ¿Qué más le puedo yo decir? Eso, no hay mucho más que decir al respecto. No es que yo tenga una base, digamos, de donde yo saco las imágenes. No, las busco y ahí están. Ahorita ocupémonos, digamos, de la generalidad del color. Ya luego, pues, nos vamos ocupando, como quien dice, de, ok, aquí tal vez no era tan blanco, aquí ya es naranja, aquí es, etc. Porque de lo único que se trata es de dejar un poco nada más la insinuación, digamos, de a dónde tiene que ir el color base. Ok, y en Dailymotion ya comencé un nuevo proyecto, un proyecto bonito, un proyecto interesante. Estamos haciendo la máscara, o sea, la cara, pues, de Iron Man. A puro vector, a puro vector. Si se quiere llegar, pues, obvio que es usted más que bienvenido, más que bienvenida. Y, pues, eso, estamos haciendo. ¡Oh, otra cosa! El buen amigo Buscadidas me hizo una recomendación que me ha parecido verdaderamente maravillosa. Vea, aquí voy a tratar de mezclar un poco. Ya casi terminamos, si no es que, yo creo que ya terminamos la serie de consejos rápidos sobre campos de fuerza, sobre force fields. Y me decía el amigo Buscadidas, que sería una muy buena idea hacer una serie de videos hablando de nodos. Y tiene toda la razón del mundo, porque me dice, nunca has hablado de nodos. Y le digo yo, hombre, es cierto, es decir, bueno, hemos ocupado nodos, digamos que, porque hemos tenido que ocuparlos. Pero nunca he hablado, digamos que a profundidad sobre los nodos. Quiero aclarar, no lo vamos a ver todo, porque dioses de los olimpos son un montón. Y, en fin, lleva una serie como de dos años. Y tampoco, tampoco se trata de matarlo del aburrimiento. Pero sí vamos a hablar de las generalidades de los nodos. Así que, gracias, mi buen amigo Buscadidas, me parece una sugerencia, pero extremadamente acertada, en serio. Así que, la próxima serie de consejos rápidos, voy a grabar esto. Control-Shift-S, signo de más, y ahí estamos. Le decía, la próxima serie de consejos rápidos va a ser definitivamente, perdón, sobre los nodos. Sí o sí. Más que bienvenida la sugerencia. Y lo que yo le decía la vez anterior, si usted quiere hacerme una sugerencia, por ejemplo, ya una vez que terminemos esta serie del tigre, de qué otro tipo de proyectos podemos hacer en Blender, las sugerencias son más que bienvenidas. De momento, de momento, y posiblemente por bastante tiempo más, me voy a tardar un poco en responder a los comentarios. Un poco, digo, posiblemente durante el mismo día o al día siguiente, pues, pero antes los contestaba casi que de inmediato. Hoy no puedo. Lo siento. Hay que ganarse la vida, así que, no puedo responderlos en el momento, a veces ni siquiera en el mismo día. Se lo digo, repito, solo para que lo tenga en cuenta, no vaya a creer que me estoy haciendo loco, que no le quiero responder, ni mucho menos. Simplemente, pues, es que, eso, estoy liado con el tiempo. Pero de que voy a responderle, voy a responderle. De acuerdo. No quiero que se me enoje por eso. Ok. Vean que ahorita nada más estamos tratando de mezclar los dos colores, el blanco y el naranja, para que la transición se vea mucho menos violenta de lo que se ve en estos momentos. Si se dio cuenta que me aleje del color negro, porque el color negro sí es una transición violenta. Así que el color negro sí me interesa y mucho que se vea, pues, que va de color negro a naranja. Miren nomás. Ahí ya va apareciendo más un tigre, ¿no le parece? Miren así. Uy, una chulada, una chulada. Vamos a hacer esto más pequeño. Y ahí. Me voy a acercar un poquito porque aquí el blanco no entró. Así que, pues, simplemente lo vamos moviendo con la brocha. Es la brocha de Smear. Sí, esa es la que estamos ocupando en estos momentos para hacer este, esta transición. Y ahí. Okidoki. Y también aquí, porque, pues, ya que se inmiscuyó ahí ella. Pues nada. Ahí. Perdón. La, bueno, aquí, pues, en realidad sería nada más de dejarle un poquito apartado. De momento, porque después posiblemente le caigamos encima con el blanco. Pero de momento, es nada más de darle ese toque de suavidad, de transición lenta y suave, digamos. Solo déjeme ver. Espero que no haya mucho golpe de sonido. No, 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 no es, no es vital. La colita. ¡Oh! Ahí. El otro lado. Y grabo por aquello de las moscas. Ok. Ahí estamos. Mire. Vamos a dejarle de momento las patas así. Sí, yo sé que no son así. Pero me quiero ya meter un poco con la parte más oscura. No lleguemos al negro absoluto, por favor. Por favor. Porque puede representar un problema y no queremos eso. Puede ser demasiado violento, digamos. Ok. Ahora. Es todavía más pequeño. Por ahí. Por ahí. Y ahora del otro lado. Ahora. ¿Por qué no espejamos? Pues porque no es exactamente igual. Y si lo espejamos, pues se va a anotar a la legua que este solo le hizo el espejo y nunca se dio cuenta que son superficies similares, pero no iguales. Vamos a cerrar un poco más grande. Y eso hay que tener cuidado. Oiga. Hay que ser un poco delicado con el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, no es nariz de santo como para que quede perfecta. Eso decía mi abuelita. Bueno, pues vamos, que tampoco se trata de hacer una chapuza, como dicen mis buenos amigos españoles. O como decimos nosotros los salvadoreños, una champonada. Sí, así se dice. Sí, sí, sí. Ojo que no todas las rayas llegan hasta abajo. Eso, eso, ténganlo en cuenta. O sea, siempre, simplemente para que le dé un poco más de realismo a la cuestión. Ya, ya va quedando, ¿no? Ya. Se mira así como que, uy, oiga, esto ya, ya. Ya muerde, ya muerde. Sí, sí. Y aquí es como que ya, ya vamos entrando en terreno serio, ¿no le parece? Ya cuando empezamos a hacer las rayas y ya se mira como que, oiga, esto sí ya se mira como un tigre. Ya, entonces sí ya podemos darnos el lujo de decir, sí, lo hice yo. Le recuerdo, los archivos .blend de esto que estamos haciendo, de esto que vamos haciendo semana con semana, perdón, van a estar ahí en mi blog, Diseño Libre. La dirección, aquí abajito en la descripción del video. Y, pues, en el blog le digo, va a encontrar el link de descarga hacia el archivo .blend de esto. De lo que vamos haciendo semana a semana, ya ahorita son un montón de enlaces de descarga que usted va a encontrar ahí. Así que, lléguese, hombre, lléguese. Yo entiendo que a veces no tenga tiempo, pero yo le recomendaría que se llegue, porque, pues, que puede encontrar más de algo que le agrade, que le interese. Y, pues, que si baja esto, puede usted darse el lujo de mejorarlo, sin lugar a dudas. Y hágalo, hágalo, vamos, que de eso se trata, no, no, no. Esto que estamos haciendo aquí no está escrito en piedra y firmado con sangre, vamos, que usted puede hacer lo que mejor le parezca. Mira, mire nomás, mire, mire qué belleza, hombre, sí, así, así, si ya dan ganas hasta decirlo, no, libérenlo del zoológico. ¿Verdad? No me diga que no. Una belleza. Y ya, recuerde que ya en las patitas, las líneas ya son un poco más, más delgadas. No vaya a ser así como que, como que son las rayas de la espalda que usualmente son más gruesas. Ya posiblemente para el otro video, además, ya vamos a tener otro, otro tipo de referencia, no esta que tenemos acá. Pero en realidad, pues, no es que sea de importancia absoluta, ¿de acuerdo? Ya aquí nos podemos dar el lujo de ser un poco creativos. Ya si usted quiere hacer una carita sonriente, pues puede hacerla. No, mentira, no lo haga. Ya, no vamos a deshacer de esa, no, no, no. No, no soy yo tan, tan, tan infantil. Bueno, ¿cómo no? Si soy así de infantil, pese a que ya no estoy precisamente infante. Pero, pero no, 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 la voy a borrar, tranquilo. No voy a estar creer que cuando baje el archivo .blend le va a aparecer la carita feliz ahí. Es más, vea, vamos a hacer resumen. Y no me voy a hacer de la carita feliz. Para que no diga, para que no diga. Después me van a decir, no, uy, mira lo que está poniendo este. No, 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 no. Hacerla más pequeña. Todavía más. Más, ahí. Quizás más. Ahora sí. Y sí, sí, la tos ahí se quedó conmigo para toda la vida. Me ama tanto que no me quiere dejar ir. A que, a que usted nunca ha tenido un amor así de que, no me dejes, por favor, no me dejes. Ya ve pues. La tos y yo somos inseparables. Ya hasta conoce a mis papás. Vamos al cine. Estamos pensando en alquilar un apartamento. Basta de bayoncadas. Vamos a hacer el otro lado. Y pues que yo creo que ya no vamos a ir quedando por aquí, ¿sabe? Porque. Sí, 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 ya llevamos. Digamos que lo vamos a dejar por ahí por los 17, 18 minutos. Yo a veces digo, no, ya no vamos a quedar por aquí. Y de repente digo, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Y después, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Nos queda un video, pero. Obscenidad de largo. Espero que no lo moleste. Y si lo molesta, dígame, por favor. Ey, no hagamos videos tan largos, por favor. Porque. Porque. Porque me duele la cabeza. Porque. No sé. Como dicen los... Me estás tocando la... Ok, pues entonces ya no lo hacemos tan largo. Usted diga. Usted manda. Claro que habrá ocasiones en las que sí. Toca hacer videos largos. Pues porque... Pues porque sí. Quizá estos últimos... Y vamos a terminar de perfilar esto porque esto me quedó demasiado difuso. Así que vamos a terminar de perfilar esto y le damos final al video. Así que aprovecho para decirles si es usted la primera vez que vienen por aquí. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase que es completamente gratis. Y ponemos videos aquí en YouTube los sábados o domingos y los días miércoles. O incluso a veces no me queda tiempo de hacer el de los sábados o domingos. Pero mayormente sí. Así que... Pues... Quédese. Se agradece. Y se le aprecia un montón. Si cree que esto le puede servir a alguien más, pues dile like y compártalo. Porque no hay nada más importante en el universo que compartir el conocimiento que uno tiene. Para que se haga universal. También si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones aquí abajito en la descripción de este video. También en el post del blog, cuya dirección, la del blog, también está aquí abajito. Junto con mi dirección de Patreon en caso de que usted se quiera convertir en uno de mis maravillosos y amados benefactores. Por cierto que a nivel Patreon, pues hacemos un contenido. También puede ser ilustración, puede ser 3D, esculpido 3D. Pero un poquito más para... De nivel adulto, digamos. Así que, pues, téngalo en cuenta. Y si se quiere llegar, pues lléguese. Y si se quiere convertir en uno de mis benefactores, pues hágalo. Se lo voy a agradecer toda la eternidad. Finalmente, si a usted le gusta leer, pues le dejo el link de compra hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Nada que ver con Blender, por supuesto. Son precisamente eso. Cuentos. Historias de gente que ha perdido o que está buscando desesperadamente un empleo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces. Larga vida al software libre.